Nuestra quinta y última concursante, Mar Félix, mantente atento, mantente atento, Mar Félix. ¿Y si fueras un héroe? ¿Y si cada una de nuestras vidas fuera un viaje del héroe? Los héroes son gente normal y corriente, como tú y como yo, a los que de repente les sucede algo extraordinario. La llamada. Y ahí está la clave, que en todas las vidas hay llamadas, tanto si las escuchamos como si no. Queridos compañeros, invitados, contested, muy buenas tardes. La llamada. Invita al héroe a cruzar un umbral sin retorno y superar muchos obstáculos que transformarán su vida, para después volver a su comunidad con un regalo o una enseñanza. Yo llevo ya tres llamadas en mi vida. La primera me llegó con 12 años. ¡Hola! Hoy es mi cumpleaños. ¿Qué me han regalado? ¡Un perro! ¡Ja, ja, ja! Llevo toda mi vida, toda mi vida, pidiéndose a la Papá Noel, a los Reyes Magos, a mis padres y nunca me lo querían traer. Yo creo que se pensaban que era un capricho y ahora se han dado cuenta de que no, de que lo quiero de verdad. Mis amigas se creen que tengo superpoderes, porque voy por la calle tocando perros enormes y no me dan miedo. Además, todos me mueven el rabito. Pero ahora yo tengo a mi propio perro, Bobes, y estoy como loca. Tres meses más tarde. Bobes está muy malito. Ni siquiera se levanta para saludarme. Hoy hemos ido al veterinario y no sabe lo que tiene. Tampoco parece que le preocupe mucho, la verdad. Yo le he hecho muchas preguntas, pero no me ha contestado. Es que ni me ha mirado. Le ha dado unos medicamentos a mi madre y ya. Estoy preocupada. Tres días más tarde. Voy a salir del cole y no he visto a Bobes. No lo he visto porque está muerto. Me cuesta respirar. No lo quiero olvidar. No le quiero olvidar nunca. Por eso lo he escrito todo en mi diario. Te quiero, Bobes. Y unas semanas más tarde, fíjate en qué se convirtió esa tristeza. Estoy enfadada. Estoy muy enfadada con ese veterinario que no hizo todo lo que pudo por salvar a Bobes. Y ¿sabes qué? Que yo sí que lo voy a hacer. Yo sí que voy a salvar perros. Y así fue como un evento tan doloroso en mi vida me impulsó a hacer un compromiso a fuego. Con la profesión veterinaria, con la implicación y con la excelencia. Muchos años más tarde y ya con mi clínica en marcha, escuché la segunda llamada. ¿Qué tal? He venido a un congreso y estoy encantada. El ponente se llama Jordi Cairo. Es súper gracioso. Nos partimos. Pone un montón de imágenes. Comparte información valiosísima. Y hace algo que yo no lo había visto nunca. Y eso que no me pierdo un congreso. Háblate de los casos que le han ido mal. Sí, sí. Comparte sus fracasos con la esperanza de que nosotros no cometamos sus mismos errores. Todo el mundo coge notas como locos. Todo el mundo menos yo. Esta vez no puedo. Estoy fascinada. ¿Cómo me gustaría hacer algo así? Eso es. Esa es mi llamada. Yo quiero ser ponente veterinario. Suele ocurrir que el héroe rechace la llamada. Porque muchas veces no se ve capacitado para ello. Ponente veterinario. ¿Pero dónde vas tu alma de Dios? Que tienes una clínica pequeña en un pueblo pequeño, en una isla pequeña. ¿De qué les vas a hablar? Sin embargo, la llamada fue fuerte. Así que yo me mantuve alineada con ella. Me centré en la especialidad de cardiología. Mis clientes pasaron de ser propietarios de perros y gatos a veterinarios. A los que con el tiempo acabé formando en cardiología veterinaria. ¡Wow! Y yo me encantaba. ¡Cómo disfruto estas formaciones! Las disfruto tanto que ahora mi principal motivación para pasar consulta es recabar información para luego contársela a mis compañeros. Siempre estoy pensando cómo organizar presentaciones, cómo conectar mejor con ellos. Y esas ganas de conexión me llevaron a varios cursos de oratoria y a esta maravillosa organización Toastmasters, donde escuché la tercera llamada. Yo estaba dando un discurso humorístico, ligero, así que entregaba algo a la audiencia, la audiencia reaccionaba. Yo cogía su reacción, reajustaba y volvía a entregar algo nuevo. La audiencia reaccionaba. Yo cogía su reacción, reajustaba y volvía a entregar algo nuevo. Y así una y otra vez, una y otra vez, en un baile sagrado con la audiencia. ¿Quién me iba a decir que Bobes y Jordi eran el camino para llegar aquí, para tener esta sensación de que no peso, de que puedo volar, para sentir eso que sientes cuando te enamoras? Esta es mi llamada. Yo quiero hablar en público. Yo quiero conectar con las audiencias. A lo mejor te estarás preguntando, ¿y yo? ¿Cuál es mi llamada? ¿Qué es lo que he venido a hacer aquí? Yo solo te puedo decir cómo no la vas a encontrar. No la vas a encontrar pensando. Aunque algunos te dirán, ¿dónde quieres estar de aquí a un año, de aquí a cinco, de aquí a diez? Coge un folio en blanco y apunta. No va por ahí. Ahí no está la llamada. La llamada viene de un lugar mucho más profundo. La llamada te emociona, te sacude, te hace vibrar. Creo que el alma se comunica con nosotros a través de lo que nos conmueve. Y que por lo tanto nuestro único trabajo es mantenernos abiertos y atentos a lo que nos motiva. Abiertos y atentos a la llamada. Mantente atento.